Espérame en tu San Juan 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 Grande, lindo, negro y bravo Son los ojos de la niña que me vi en el amor Tengo que hablar con tu padre y me corta cantidad Y me corta cantidad Tengo que hablar con tu padre y me corta cantidad Tengo que hablar con tu padre y me corta cantidad Y me corta cantidad Porque tu padre no quiere que yo te lleve a la alta Porque tu padre no quiere que yo te lleve a la alta Grande, lindo, negro y bravo Son los ojos de la niña que me vi en el amor